Hola, mi nombre es Raúl Barrios, soy licenciado en Psicología, egresado de la UBA, profesor nacional de Educación Física, egresado del INEF Romero Brest, y profesor de Enseñanza Media y Superior en Psicología, también egresado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, como profesor adjunto, estoy a cargo de la Cátedra de Psicología del Deporte en la Facultad de Psicología de la UBA y de la Práctica Profesional en Psicología del Deporte, que también se dicta en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y estamos aquí junto al licenciado Ezequiel Katz para invitarlos a participar del curso virtual Introducción a la Psicología del Deporte y la Actividad Física, que va a constar de cuatro clases y cuyos contenidos el licenciado Katz ahora les va a expresar con más detalle. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Ezequiel Katz, soy licenciado en Psicología, me especializo también en Psicología del Deporte, soy profesor también de nivel medio y superior de Psicología y soy ayudante de primera, tanto de la materia Psicología aplicada al Deporte y la Actividad Física de la Universidad de Buenos Aires, como en la práctica profesional de Psicología del Deporte. En este curso, introductores, lo que ustedes van a poder acercarse es a conocer la Psicología del Deporte y la Actividad Física como una disciplina científica, conocer sus objetivos, sus áreas de intervención, sus modos de intervención y así también el rol propio del Psicólogo del Deporte, diferenciando los otros roles profesionales de la Psicología, cómo justamente trabajan en el ámbito deportivo, cuáles son los recursos necesarios, metodológicos, etc. Y así también los dos objetivos propios de la Psicología del Deporte, por lo menos un acercamiento introductor en cuanto a cómo se vincula la actividad física y el bienestar psicológico y a su vez también cómo desde el entrenamiento psicológico se puede favorecer a lo que es el rendimiento deportivo, con lo cual en este curso podrán ver las técnicas básicas y necesarias para poder intervenir desde la Psicología del Deporte. El curso, como ustedes saben, está dirigido a deportistas, entrenadores, periodistas y otro trabajador de las ciencias aplicadas al deporte que forman parte de este maravilloso mundo del deporte, quinesiólogos, traumatólogos, nutricionistas, fisioterapeutas y por supuesto estudiantes de Psicología o psicólogos ya egresados que deseen por lo menos acercarse a estos conceptos y más allá de que el curso sea virtual, realmente nosotros los invitamos a que sea dinámico, que sea interactivo, estamos a disposición de ustedes una vez que comiencen las clases a responder sus inquietudes, sus preguntas, observaciones, los invitamos a que se acerquen al deporte, a aquellos que no lo hacen, observando partidos, eventos deportivos, competencias, ya sea en vivo o por televisión, para que el intercambio y la vinculación entre los conceptos teóricos y la experiencia práctica sea más enriquecedor.